Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estamos en un nuevo capítulo de MS9 Opinión. Esta vez nos toca hablar de la participación de los equipos argentinos que quedan en la sudamericana, como fue el caso de defensa y estudiantes en cuartos, así que ahí vamos con el video. Primero vamos a hablar de lo malo que dejó para los conjuntos argentinos, como fue la eliminación de estudiantes, entonces un villano como fue Casio y los palos en toda la serie, no solo en La Plata. También tuvo un palo de estudiantes en la guida, donde Corinthians se impuso con el gol de Gilles. Tuvo el palo de Sosa y después aquí empezó ganando el minuto de estudiantes con el gol de Méndez. Parecía que se lo llevaba puesto, una gran actuación de Benjamro Leyser y palo, palo, palo. La verdad que Corinthians no hizo nada para merecer el pase a las semifinales, pero se mete nuevamente con quizá la mística de estos últimos años. Lo mismo pasó el año pasado en la bomonera, pero Corinthians está y Casio siempre está también. En los penales se impuso también travesaño nuevamente y estudiantes no pudo clasificar, aunque mereció, colmó el estadio de uno. Parecía una fiesta, pero el hincha de estudiantes yo creo que sabía que si iban a penales perdían, porque no tiene buen historial. Y Corinthians sí lo tiene en estos últimos años, así que se impuso por esa vía, ganando 3 a 2 en la serie de penales. Estudiantes en los 180, se puede decir que mereció el pasaje y se queda con las manos vacías otra vez ante un brasilero, como había sido el año pasado contra Paranaense por Copa Libertadores, esta vez quedándose afuera de Sudamericana contra Corinthians, lamentablemente para el conjunto pincha, que tiene que afrontar ahora en lo que le queda del año la Copa de la Liga. Y una Copa Argentina que siempre le fue esquiva en primeras fases, ahora clasificó, veremos cómo le va. Y la parte buena es defensa, que sigue haciendo historia, primero en Brasil, que tuvo que jugar nada más y nada menos contra el puntero del Brasileirao, sí, un puntero holgadísimo, que le saca creo que 13 puntos al segundo en una liga que juegan Palmeiras, Flamengo, Fluminense, el mismo gremio de Luis Suárez, Inter. Juegan todos los equipazos que estamos viendo en estos torneos internacionales, bueno, Botafogo es el primero con muchísima diferencia, con un plantel tremendo que se armó, y le tocaba jugar que otra defensa y justicia, pero la historia en esta Sudamericana pesó, defensa le empató el partido allá, que quizás fue un resultado más de lo esperado con aquel gol de Tripicchio, se trajo un 1-1 y acá en Varela lo terminó de definir ganando 2-1, con 2 goles de Huguita Fernández, si bien Botafogo había empatado, terminó ganando el halcón de Varela, merecido pase, sigue haciendo historia, le tocará además Liga, cuando esperaba un San Pablo lleno de figuras, con James que volvió y erró el penal, le tocará Liga de Quito, que es un buen equipo, que tiene a Paolo Guerrero, pero además tiene a Julio también, así que defensa y justicia se mete nuevamente en semis de Copa Sudamericana, que ya supo ganar con Hernán Crespo en aquella edición de 2020, ahora buscará hacer lo propio el técnico Valkari, que es una de las sorpresas en este fútbol argentino. Hasta aquí el video, si te gustó no olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, todo lo que te pedimos los creadores de contenido para ayudarnos a seguir creciendo, también estamos haciendo un programa en vivo donde opinamos no solo del fútbol, sino de todos los temas, con un amigo Bauti Torres, acá te dejo también la lista de reproducción de los capítulos que vamos haciendo para que te prendas todos los miércoles a la noche con nosotros, ahí donde estamos todos los chats que tenemos, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.